Y mañana, como decimos, dan comienzo las fiestas en honor a San Antolín en Sariñena. Nos vamos hasta la comarca de Los Monegros porque allí hoy están de prefiestas y además están celebrando uno de los actos más emotivos. Ahí estamos viendo a la rondalla de aires monegrinos y además enseguida será esa imposición de la pañoleta a los más pequeños, uno de los actos más tiernos. Yolanda. Sí, muchos nervios aquí alrededor de este escenario de padres, sobre todo que están esperando a que sus hijos reciban esa pañoleta. 50 niños van a recibir esa pañoleta y ahora estamos disfrutando de la J de Sariñena. ¡Qué bien actúan! Sí, sí, muy bonito. Pero qué calor estamos pasando. Hombre, es lo que hay. Yo manico en mano y no hay otro remedio. Esto mismo. De Sariñena, ¿de toda la vida usted? De toda la vida. Y lo llevo Sariñena en mi corazón, aunque vivo fuera. Pero hay que venir para las fiestas de San Antolín. No las olvido. No fallo ningún año. A veces me dice mi madre, pero ¿ahora qué haces con los hijos? Digo, que se espabilen como yo. Y qué bonito ver a los niños luego, cómo le ponen la pañoleta, ¿verdad? Guaya. Yo el día este no lo pierdo, pase lo que pase. Pero que todavía le quedan todas las fiestas, mujer, que arrancan mañana. No las voy a olvidar, no. No me voy a marchar, ¿con qué día? Diga usted que sí, que hay que disfrutar. El marco de San Quete no la moverá en Yolanda. Hasta Argentina. Hay que venir a ver cómo ponen la pañoleta a un nieto. Le van a poner, ¿qué motivo, verdad? Un motivo muy bueno. ¿Yolanda? Que llevan aquí desde primera hora de la tarde, en primera fila, con la silla, acomodado. Y como hemos visto, si ya nos las hemos cogido. Dime, Carol. Justo nos hemos leído la mente, compañera, porque te iba a preguntar, oye, veo que esto, esa plaza está así. ¿A qué hora han ido a coger sitio para tener un buen lugar, en primera fila? Prontísimo. Y eso que estamos a 32 grados aquí en Sariñera. Pero es que hoy, a pesar de que no he arrancado todavía las fiestas, como decíamos, es un día muy emotivo. Quien más, quien menos, tiene sobrinos, nietos, que van a subir aquí al escenario en ponerle esa pañoleta. Y hay que decir que de todos los monegros, aquí es el primer pueblo, la primera localidad donde se impuso la pañoleta, en 2008. Ahí es nada. Así que hay muchísima tradición. Enseguida, ahora, en unos momentos, nos lo van a contar, porque como pueden observar, tenemos la plaza prácticamente llena. No cabe una alfiler, a pesar del calor. Última actuación de la J de Sariñena. Y enseguida subirán los papis. También estarán responsables del ayuntamiento para imponer esa pañoleta azul de San Antolín. Unas fiestas que comienzan mañana. Y que vamos a estar aquí para contarles este día pre-festivo.